hola qué tal cómo estás jugador jugadora volvemos a tener aquí reencuentros mágicos tomás calleja en la casa cómo te ha ido tomás pues muy bien muy bien álvaro la verdad que ha sido unos cuantos meses por aquí sin ti y bueno pues viviendo muchas experiencias ayudando a mucha gente y sobre todo avanzando en el proceso dándonos cuenta de cómo poder mejorar nosotros y también cómo poder ayudar a los demás efectivamente tomás cuando yo estoy de gira por latinoamérica es la persona encargada de cuidar a toda la gente de aquí de españa y es el encargado de estar todo haciendo todo el tema de asesorías todo el tema de coaching pero sobre todo lo que más me interesa es que después de estar como cinco meses sin verte cuáles han sido las nuevas cosas como que has descubierto que van a revolucionar dentro de muy poco toda la industria de la seducción pues básicamente la combinación entre el atrevimiento y la consciencia o sea la brutalidad que tiene el combinar el proceso de aceptación con uno mismo de autoconocimiento con atreverte a tomar acciones porque hay un principio que nosotros siempre hemos seguido que yo aprendí de ti que es el atrevimiento o sea acción 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 y nunca puedes saber qué va a pasar después de la acción nunca y nosotros ya estamos muy acostumbrados a quieres saber lo que va a pasar sólo hay una manera actuar pero sí que es cierto que una vez vamos avanzando conjuntamente y vamos descubriendo todo lo que hay en el mundo interior a través de la aceptación combinar ambas la aceptación es un proceso de observación es decir utilizar la exposición puede ser un atrevimiento a un nivel alto o puede ser un atrevimiento pequeño simplemente exponerte algo pero la mera exposición te va a hacer sentir cosas en tu cuerpo y te va a traer pensamientos y creencias limitantes entonces la observación de todo lo que me ocurre mientras me atrevo me lleva a un autoconocimiento muchísimo más rápido que si yo hago una mera introspección solamente wow o sea lo que estás diciendo que has descubierto que yo intuyo que has aplicado es el tema de tomar acción pero no solamente enfocándote en la otra persona sino poniendo el foco en ti para ver qué es todo lo que surge y desde ahí como que poder qué es lo que está poder ver qué es lo que está fallando dentro de tu vehículo para rápidamente poder hacer ajustes y poder dirigir más rápido a tu objetivo totalmente así pero y cómo cómo lo puedo llamar esto porque siempre me gusta ponerle nombres a las cosas para identificarlo cómo lo podríamos llamar esto pues vamos a llamarlo a mí se me ocurre algo muy simple me gusta hacer las cosas simples atrevimiento consciente pero bien no no está bien o sea yo creo que al final la gente se encarga de complicar las cosas pero cuando las cosas las dices claras y simples a la gente al final cuando entienda la combinación de estas dos palabras como que le llevará directamente al resultado que a lo mejor ellos están buscando entonces efectivamente hay un montón de cosas que incluso yo predico yo predico mucho la acción pero a mí también me gusta mucho el tema también de la consciencia porque si no es consciente de lo que está pasando dentro de ti es rara vez vas a poder buscar o encontrar soluciones ante tus problemas hay muchas veces que nosotros vamos a un psicólogo vamos a un coach como una manera de que alguien nos diga nuestros problemas pero al final no hay nadie que se conozca mejor que nosotros mismos pasamos 24 horas al día 7 días a la semana 365 días al año con nosotros mismos entonces muchas veces estamos buscando que otros nos de las respuestas cuando nosotros mismos las sabemos el problema es que no queremos verla porque a lo mejor descubrir ciertas cosas que a lo mejor nos están afectando nos duele y entonces por evitar esa emoción estamos buscando subsanar la herida tomando acción de otro modo entonces siento que muchas veces la acción es buena pero una acción desmesurada o una acción masiva hay veces que simplemente es una manera de no sentir o buscar sentir otras cosas que en el fondo en el lugar a lo mejor sentir lo que realmente necesitas sentir para atravesarlo sin embargo lo que tú estás proponiendo es tomar acción masiva mientras todas esas emociones negativas las dejas surgir para entender qué es lo que está pasando si el objetivo es muy simple eso lo acabas de describir y por resumirlo es paradójico pero yo diría que lo que todos buscamos el ser humano que buscas tú que buscas pues principalmente sentirse bien felicidad entonces la acción el atrevimiento pues nos lleva a vivir una experiencia que es lo que nos queremos llevar también pero al final queremos sentirnos felices sanos por dentro y eso está aquí y ahora eso no está en el objetivo que viene después de la acción eso es simplemente aprender a interpretar lo que estoy sintiendo en el momento presente con lo que tengo ahora que habrá cosas que no tengo siempre va a haber cosas que no tengo aprender a interpretar que lo que estoy sintiendo es sano aunque sea un miedo aunque sea una tristeza son emociones básicas del ser humano se puede aprender a interpretar de forma positiva el momento presente y eso es sanar por dentro y eso está aquí y ahora sin atreverte a tomar la acción pero el ser humano quiere mejorar porque tenemos ego y queremos siempre algo que no tenemos todavía y estamos aquí para vivir esa experiencia y para atravesar ese proceso entonces eso que parece contraintuitivo aceptar el momento presente con tomar la acción puede coexistir pero la manera de que coexista de forma sana es la consciencia que es lo que estaba justo álvar ahora mismo diciendo y es si voy con todo a tomar la acción pero voy con todo siendo consciente de que puedo ser feliz sea cual sea el proceso sea como sea el proceso y yo pongo el valor en la acción honesta que estoy tomando porque yo quiero vivir esta experiencia en la película de mi vida y quiero experimentar y después si voy a observarme y voy a generar aprendizaje si voy a ser feliz simplemente por el proceso que estoy viviendo y luego el chiste de la vida es que después de las acciones que tomamos que pensamos que va a salir todo mal luego sale bueno acaba llevándonos sorpresas sorpresas y sorpresas te trae la vida continuamente como la sorpresa que también tiene tomás para ti pero antes de pasar a la sorpresa y el gran regalo que tenemos para ti me gustaría comentarte algo y es una reflexión en la que estaba llegando mientras estaba escuchando tomás y es que aunque tú no lo pienses tu cerebro es tu enemigo tu mente es tu enemiga y por qué te estoy diciendo esto porque esto puede ser nuestro mayor aliado o puede ser la mayor de nuestras desgracias todo depende de cómo lo utilicemos continuamente nosotros estamos buscando experimentar momentos placenteros y si está muy bien que lo busques porque los momentos placenteros son increíbles pero te voy a decir algo no existiría el placer si no existiese el dolor entonces ambos son válidos y ambos son dos caras de la misma moneda para llegar al placer tienes que saber atravesar el dolor entonces nosotros lo que te estamos proponiendo desde aquí y esto es un ejercicio muy simple que te quiero proponer el día de hoy es que por favor hoy a una cosa incómoda le plantes cara pero no le plantes cara para solucionarlo simplemente obsérvalo párate delante de ello y trata de atravesarlo sin pasar nada yo hace muy poquito tiempo llegué aquí a mi casa madrid y sinceramente lo estaba pasando de culo o sea porque yo vine aquí y de repente dije buff otra vez sentarme trabajar disciplina tengo que hacer un montón de proyectos y me estresé y de repente dije ok voy a llamar a mi mente siempre está buscando escapar para no enfrentarme a la realidad que estoy viviendo pero es que hasta que no me enfrente a la realidad que estoy viviendo jamás voy a poder pasar al siguiente nivel porque soy incapaz de tolerar esto entonces sabes lo que hice me planté siete días en mi casa sin moverme de aquí sin llamar a ninguna mujer sin llamar a ningún amigo estando aquí 100% solamente salía a ver a las tres personas más importantes de mi vida mi hermana mi madre y mi padre punto y ya después me volvía y atravesaba yo ese momento y ahora te puedo decir una cosa cuando tú eres capaz de atravesar ese mal momento desde ahí puedes elegir no tienes que huir eliges cualquier espacio que quieras porque los dos te encuentras bien entonces simplemente quería compartir contigo esta reflexión para que te lleves algo de valor y sobre todo también tomás tiene algo de valor que quiere darte y que ha creado exclusivamente para ti que estás viendo este vídeo que es tomás pues sí pues lo primero en agradecimiento a este momento a este vídeo pues es muy simple es una guía perfecta para que vosotros podáis experimentar el atrevimiento consciente muy simple para que vosotros podáis simplemente ser ser vuestros propios líderes observaros tomar acciones exponeros habrá gente que sea capaz de exponerse a acciones increíbles y otros que no importa simplemente con que os expongáis a situaciones muy simples pero que tengan que ver con socializar con conectar con personas vais a sentir cosas en vuestro cuerpo y van a venir pensamientos bien pues en este regalo que os hago que va a ser un vídeo en mi canal que es una guía perfecta para que tú aprendas muchísimo de ti mismo de hecho tenías este vídeo en privado pero el estado yo ahí influenciando para que ponga este vídeo en en visto en público para que así vosotros también podéis disfrutarlo porque yo lo he visto tiene muchísimo valor entonces de verdad es un vídeo que no os podéis perder principalmente para empezar a combinar estas dos herramientas de la consciencia y la toma de acción y desde ahí poder potenciar tus resultados así que bro pues muchísimas gracias de verdad un placer volver a verte un placer compartir contigo este momento nos vemos en madrid la semana que viene tenemos un taller intensivo en madrid quizás puede que esté esto más te va a enseñar justamente también todo esto de la consciencia la valentía y nada cracks seguirle en su canal para ver su vídeo justamente también debajo en la descripción os voy a dejar el enlace al vídeo para que podáis verlo y disfrutarlo y nos vemos los siguientes vídeos muchísimas gracias espero que te haya llevado muchísimo valor desde aquí y nos seguiremos viendo más y mejor y dándote todavía muchos más regalos chao hasta pronto chao y y y y y